Hola, mi nombre es Marlene Ávila, soy delegada del Comité de Adelanto de la DOBE, comité que funciona en el casco histórico de Talca, en el barrio Chorrillo. Estamos aquí en una pasantía con un intercambio de ideas, de formas, de contexto, en lo que tiene que ver con el patrimonial y las ideas sobre la reconstrucción. ¿Cómo podemos nosotros reconstruir desde la perspectiva de género y desde la perspectiva de cuidar el patrimonio? Somos una delegación de Talca, hemos hecho un trabajo en todas las regiones, haciendo intercambio de ideas, más o menos, que tienen que ver todo con la reconstrucción. ¿Cómo vemos los ciudadanos comunes y silvestres la reconstrucción? Viendo los lugares más históricos y la zona patrimonial, desde la perspectiva de que nosotros también queremos cuidar nuestro patrimonio. Por ejemplo, nosotros el casco histórico de Talca lo queremos nombrar zona típica, y estamos con eso haciendo intercambio de ideas, como lo hicieron ellos, y cómo se puede conservar el patrimonio para la posteridad. Tengo el movimiento Ciudadano Talca con todos y todas. Estamos trabajando desde el post-terremoto, hemos trabajado en toda la iniciativa, en las pasantías, en los intercambios con los vecinos de diferentes regiones, de Copjecura, Cauquenes, Curicó, Constitución, y aprendiendo de la experiencia de cada barrio, de cada sector de las regiones. Mi nombre es Elvira Valdivieso, soy parte de una organización que se llama ONG Sur Maule, de Talca, que trabaja en general con organizaciones sociales de la sociedad civil. Nosotros hemos tenido un rol importante durante este año después del terremoto, estamos apoyando a muchos barrios terremoteados y a muchas organizaciones que están trabajando en ese ámbito, y en ese marco de trabajo hoy día tenemos un proyecto de articulación de experiencias ciudadanas en la reconstrucción. Y eso no solamente en Talca, es en las distintas localidades y ciudades de todo el territorio que está terremoteado. Y lo que estamos haciendo aquí hoy día es un intercambio de experiencias, una pasantía de intercambios de experiencias. Entonces, hoy día trajimos a personas, representantes de distintas organizaciones, de distintos lugares, a que conocieran la experiencia de la vía olímpica, cuáles han sido sus luchas, sus logros, y también la experiencia del barrio Yungay, para que conozcan también lo que están haciendo hoy día después del terremoto. La idea es que estas experiencias puedan servirles a las otras organizaciones de otras localidades, y ciudades para poder tener algunos elementos o herramientas que les puedan servir en sus propias luchas, en sus propios caminos que han emprendido para generar un proceso de reconstrucción de los distintos sectores y barrios. Mi nombre es Janet Vicencio, pertenezco al Centro Social Mujeres Maulina, a la Red Social de Violencia Doméstica Sexual Regional y Nacional. Bueno, nosotros después del terremoto estuvimos trabajando lo que era contención con organizaciones sociales de Talca y Maule. Estuvimos haciendo autocuidado, también anduvimos viendo lo que era derecho y ciudadanía de todas las mujeres, también los derechos que se vulneraron y lo que era trabajo. Fuimos a diferentes localidades, recorrimos toda la séptima región, desde Curicó hasta Constitución y Linares, viendo la problemática que tenían las mujeres, porque por ser en Curicó, el terremoto no fue lo mismo que en Constitución y en Curanipe. Entonces, las mujeres tomaron diferente, por ser en Constitución hubo muchas aldeas y muchas mujeres que se les pasó mucho los derechos, no tenían baño, no tenían... O sea, nadie se preocupó de eso, de que la mujer necesitaba ir al baño, que tenía hijos, cómo los mudaba, o sea, eso fue la problemática principal de las mujeres en ese sentido, o sea, no tenían ninguna posibilidad de que su derecho especial de mujer y de persona se los dieran a conocer. Bueno, que ahora se está trabajando harto con la Agenda Mujer, la cual se va a presentar al gobierno, yo creo, el 8 de marzo, y está hecha solo con organizaciones sociales de la séptima región. Eso. Guillermo Retamal. ¿Y de qué organización? Soy secretario ejecutivo del Movimiento Ciudadano Talca con Todos. Mira, hoy día lo que andamos haciendo es parte de una pasantía del Movimiento Ciudadano, conociendo la realidad, bueno, específicamente hoy día lo que es las actividades y lo que es la organización del barrio Yungay. También estuvimos en la mañana conociendo la experiencia de Villa Olímpica, de lo que se generó ahí con el Comité de Vecinos, producto de lo que fue la catástrofe el 27 de febrero, de las dificultades que han tenido en relación a lo que es el gestionamiento de los subsidios, las dificultades que han tenido para poder gestionar la reparación de sus casas. Es interesante poder conocer estas realidades para que uno pueda, de cierta información que no llega a provincia, o uno pueda manejarla, porque hay situaciones muy parecidas que se están teniendo en tratamiento diferente. Eso nos sienta a nosotros un referente del cual podemos sentarnos a conversar con la autoridad y poner encima de la mesa, como referencia, estas soluciones que se están dando en Santiago y que no se están generando en provincia. Con iguales, por ejemplo, en el tema de lo que es específicamente Villa Olímpica, es el tratamiento adicional en cuanto a lo que es unidades de fomento que se están ahí adicionando a la reparación de los edificios, situación que en departamentos muy parecidos en Talca no han accedido a pasar más allá de las 66 UF, y aquí esto está mucho más elevado a UF adicionales, han logrado eso con el Ministerio de la Vivienda, y en Talca esta solución prácticamente no es conocida y cualquier solución que hayamos planteando en ese sentido se ha sido negada. Gracias.